Héctor Acosta, mejor conocido como el Torito, nuestro senador, uno de los senadores más polémicos que ha pasado por el Congreso Nacional. Creo que ha superado ya a nuestro legislador Sergio Vargas, que pasó todo su periodo siendo polémico por todas las cosas que decía. Pero Héctor Acosta acaba de dar declaraciones que ya más allá de lo polémico es un tema que se ha venido discutiendo en la República Dominicana, se ha venido estudiando y es el hecho de que los militares, las fuerzas armadas puedan votar en las elecciones presidenciales, municipales y todo eso. Hay que decir que la República Dominicana es uno de los pocos países de Latinoamérica donde se prohíbe que las fuerzas armadas voten. Y policías. Sí, las fuerzas armadas y policías, exactamente. Y para mí eso es, bueno, los otros países donde no se pueden votar, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Colombia, y uno que pareciese como que está fuera de contexto dentro de estos países es Paraguay. Y hablo de Paraguay porque Paraguay es un país que desde hace muchos años es un país bastante estable a nivel democrático. Pero el hecho de que la República Dominicana todavía no permita que las fuerzas armadas puedan votar a mí me parece que es sinónimo de una débil democracia. Porque, o sea, todos sabemos que si aquí esa gran cantidad de uniformados que hay se suman al electorado, ustedes saben todo lo que va a pasar. Es decir, eso va a ser una ventaja declarada para quien esté en el poder. Una oportunidad más para seguir comprando votos. Así que creo que no he descabellado pensar que no es tiempo todavía para que los militares aquí en este país puedan votar. No sé qué tú opinas. Lo que pasa es que las fuerzas armadas y la policía en la República Dominicana tienen características muy especiales que creo yo no suceden en ninguna otra parte del mundo. Mira, por ejemplo, cuando Trujillo gobernaba este país, todos los empleados de las instituciones tenían que ser militares. Todos tenían que ser militares. ¿Qué te quiere decir eso? Teníamos un Estado militar, como le gustaba a Trujillo. Ustedes nada más vean el comportamiento de esos 30 años de Trujillo, desde cómo se vestía hasta cómo tenía a todos esos guardias. Y Trujillo decidía si un guardia se iba a casar o no. Si Trujillo se enteraba que el teniente fulano de tal se iba a casar, él le decía, ven acá. No, tú no te casas con ella, o tú cásate. Y los cazaba. Entonces, esa tradición histórica que no se ha desvanecido en la República Dominicana vino a tener un cambio. Y es que, por ejemplo, la mayoría de la gente que vive en el campo, de hombres que están en el campo, que en algún momento determinado pasaron su adolescencia en el campo, vienen a la capital, a Santo Domingo, a engancharse. O digamos que el máximo de ellos o el objetivo de ellos es venir a la capital a engancharse o a la policía o a las Fuerzas Armadas. Tienen esa idea de que salir de la pobreza, salir del campo y llegar a tener cierto poder, es venirse a enganchar a la milicia o a los policías. Y de hecho, tú te das cuenta, todos los miembros, el 90% de los miembros de las Fuerzas Armadas son campesinos, son de campo y de la policía también. De la policía no tanto, son un poco ya más de ciudad, porque ahora la policía está muy joven. Los miembros de la Policía Nacional Dominicana son personas muy, muy jóvenes que ya nacieron en Santo Domingo, de padres de diferentes provincias de la República Dominicana, pero que nacieron en Santo Domingo. No así los guardias, no así los militares, la mayoría son gente vieja, ya gente mayor y que vienen de los campos. Entonces, ¿cómo te enganchas? ¿Cómo se engancha una persona a la milicia dominicana? Tú tienes que tener un padrino, tú tienes que tener un amigo político, tú tienes que tener un amigo diputado, un amigo senador, un ministro, alguien de la política, tú tienes que conocer de cualquier partido y sobre todo del partido que esté en el poder, para poder engancharte. ¿Qué significa eso? Que cuando tú llegas a la policía o llegas a las Fuerzas Armadas gracias a un miembro del PLD o gracias a un miembro del PRD o de cualquier partido, tú vas a responder a ese interés. Por eso es que los guardias están segmentados y por eso cuando hay elecciones los trancan. No pueden salir a las calles a votar. Hay cierta gente que, bueno, la ponen en ciertas casillas y demás, pero para cuidarla y tener segura la casilla. Entonces, cuando tú estás enganchado, siendo enganchado a través de un medio político, pues obviamente que tú vas a responder ante eso. Por eso creo yo que no es bueno que los militares o los policías empiecen a votar porque es una cantidad considerable de miembros que pueden tener la capacidad de votar. Entonces, ahí va a venir la imparcialidad de por qué tú llegaste a ese puesto. Pero cuando te das cuenta que también en los ministerios, la gente que trabaja para los ministerios, la gente que trabaja para el Estado, que en este país son cerca de 630 mil empleados públicos, para un país tan pequeñito, es un Estado muy grande, son una emplemonomanía muy grande que tiene el Estado dominicano porque es un país de 10 millones de habitantes. Te das cuenta que también para que tú seas el subgerente de informática, para que tú seas el camarógrafo, para que tú seas el director de no sé cuál, tienes que entrar por un medio político, tienes que entrar con una palanca política porque de otra forma no entras. Tú puedes tener un currículum excepcional, puedes ser una persona responsable, honrada y demás, pero si tú no eres amigo del Ministerio de la Juventud, tú no vas a entrar como director de audiovisuales del Ministerio de la Juventud porque el ministro de la Juventud va a poner a su amigo. No importa que el amigo no tenga capacidad en este país, no importa. No importa que sea irresponsable, no importa que no vaya, no importa que no sepa ni hablar. Es simplemente el amigo del ministro y el amigo del ministro va a velar por los intereses de sus allegados y por consiguiente los ministerios de la República Dominicana están llenas de eso. Por eso es que yo creo que los militares y los policías no deberían de votar y deberían de seguir como hasta ahora. Si bien es cierto que es un ciudadano más y tiene derecho a votar, nadie se lo quita, pero en la forma en cómo es que ellos se llegan a engancharse, cómo llegan a ser militares, cómo llegan a sustentar un cierto poder, porque aquí cualquier teniente tiene poder, aquí cualquier raso tiene poder, nada más saca su carneto, ven que está armado y ya le dan cierto poder. Y más si tiene un carrito y tiene una placa de policía, porque aquí las placas de los policías son distintas, aquí inmediatamente sabe uno qué carro es de un policía porque la placa lo dice, o qué carro es de un militar, le ponen pleitesía, le ponen una alfombra blanca, una alfombra roja y si no se puede parquear porque dice prohibido parquearse, el militar se parquea atento a él porque él cree que es el todopoderoso y hay que poner una plaquita, una estampita que les dan en la policía y que también es una mafia porque se supone que no debe de ser así para que se la peguen en su vehículo que dice policía nacional y con eso es como tú blindarte. Entonces, ¿en qué medida puede ser tan perjudiciar que esos militares en los días de las elecciones, que desconozco realmente la cantidad de militares que hay, lo conozco y de policías, pero sé que son muchos, son muchos votos y todos votan porque ya para engancharte a la policía o al ministro de la defensa tienes que ser mayor de edad. Ya todos votan, todos absolutamente los miembros votan. ¿Cómo sería esa parte entonces a quién estaría beneficiando entonces ese voto? No por convicción, sino porque bueno, como hacen todos los empleados de las instituciones, como yo tengo que conseguir conservando mi empleo, pues yo tengo que conservar al presidente que me trajo aquí, al partido que me trajo aquí. Yo imagínate que la nómina pública aquí en la República Dominicana debe andar por unos 600 mil empleados. Yo te decía 630 mil. Sí, 630 mil. Bueno, imagínate, de esos 630 mil son, es un colchón que tiene el que está ostentando el poder en ese momento. Es un colchón ahí para sus votos porque pon tú que quizás el 10 o el 15% de esos 600 mil empleados sean de carrera. De carrera significa que quizás estén un poco protegidos por la ley y que no puedan ser removidos. Pero esos de carrera llegaron por un partido político. O sea, la ley, ellos se protegieron para que no me cancele el gobierno que entra, el nuevo partido que entra, yo me tengo que blindar y por eso hubo esa ley. Para que no me quitaran a los que yo puse que lleva más de 30 años trabajando ahí o 20 años. Eso le garantiza a esos empleados de no tener temor para votar por quien ellos quieran. Pero son muy pocos los de carrera que hay en el Estado. Entonces, imagínate que a esto le sumen otro colchón, las Fuerzas Armadas, que son muchísimos. Es decir, es una gran ventaja que tendría el que esté en el poder. Y aquí los políticos que llegan al poder, bueno, los políticos en el sentido general, son tan maliciosos que no han hecho nada para seguir incrementando la nómina de empleados públicos por carrera. Más, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, si es por el que está en el poder, si pudieran eliminar más personas que entren al Estado por concurso, pues mucho mejor. Por ejemplo, el PLD tuvo muchísimos años en el poder. Y la nómina gubernamental de empleados públicos por carrera prácticamente no creció para nada. ¿Me entiendes? Y de hecho, las personas que debieron entrar por carrera, por concurso, ellos hacían todo lo posible para que no entraran por esa vía. ¿Para qué? Para tener ese colchón ahí, para tener a la gente con miedo de que en tiempos electorales, decirle, mira, si nosotros perdemos, tú vas a perder tu trabajo porque el que venga te va a votar. De hecho, fueron tan descarados que hicieron spots publicitarios metiéndole miedo a la gente en víspera de campaña. Yo recuerdo un spot que era de Gonzalo, que tenía ese mensaje de, si perdemos, ustedes van a perder su trabajo. O sea, imagínate... ¿En la campaña pasada? Sí, sí, sí. Eso se usaba. Y creo que en una publicación pagada en el periódico, parte de la campaña del candidato Gonzalo, explicaba eso. De cuántos empleos se iban a perder, si ganaba el PRM y todo eso. O sea, imagínate lo maquiavélico de este asunto. Lo que pasa es que es parte de la misma estrategia de campaña de estas personas. O sea... Hablo de Gonzalo, pero que todos hacen lo mismo. Pero todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Pero ¿por qué? Precisamente por lo que acabas de decir. Yo lo dije ahorita, es un Estado de una empleomanía muy grande para el Estado o para el país tan pequeño. ¿Cuál es una de las promesas que hacen los candidatos presidenciales cuando se acercan las elecciones para todas esas personas que están en la base de su partido? Apóyame porque si yo llego, yo te doy empleo. Por eso es que las bases son borreguitos, porque saben que están detrás de un hueso, porque el líder les prometió que si llega al poder, esas 600 mil o 630 mil plazas de trabajo pueden ser para la base. Porque hay mucha gente que está en política y que sigue los mítines y las marchas y las presentaciones de los líderes y demás, precisamente por eso, por una cuota de trabajo en el Estado. Los líderes que tienen los partidos políticos en diferentes sectores, en diferentes barrios de cualquier parte de la República Dominicana, se comprometen a esos líderes. Ah, ¿cuánta gente tú tienes en Dajabón? Ah, que yo tengo aquí mil quinientas personas, que yo lidereo y que cuando usted venga y demás, bueno, hay que tratar de asegurarle que esas mil quinientas personas de Dajabón que le están dando el apoyo al partido y al futuro presidente o al precandidato, entonces vamos a venderle la idea de que con él va a tener trabajo en el Estado. Claro, ahora te voy a decir una cosa, dándole la, como le di la razón a Héctor Acosta, el torito, de que esto es un debate válido, y que sí, o sea, el militar debería tener ese derecho constitucional garantizado de poder elegir sus autoridades, pero en estos momentos habría que hacer una serie de reformas al Estado Dominicano para que esto pueda suceder. Lo que sí me llama la atención es que el torito, que sea un funcionario que esté con su partido de gobierno, que esté abogando por esto en este momento, porque lo que sí es verdad es que cuando eso se dé, sin que se dé esa reforma profunda en el Estado Dominicano para que esto no traiga consecuencias lamentables para la democracia dominicana, si esto se da antes, quien va a salir ganando es el partido que está gobernando en ese momento, porque inmediatamente todo ese colchón de votos va a tener una tendencia favorable para el partido de gobierno. Porque recuerden que para engancharse a la policía, quien decreta todo eso es el presidente. El presidente es el único con el poder para poder o pensionar a un militar o ponerlo en retiro o engancharlo o subirlo de rango. Nadie más tiene la autoridad, nadie, para poder hacer que esos militares o que esos policías sean nombrados o se hagan coroneles o se hagan generales o sean tenientes o sean rasos. Imagínate tú a quién van a corresponder a través del voto, a quién le van a agradecer, a quién va... Yo quiero ser teniente, yo soy raso, ahora quiero ser teniente. Bueno, tengo que seguir votando por Abinadé porque él fue el que me engañó, él es el que me va a firmar mi ascenso. Claro, claro. Y ese tiene a su mando varios subastos. Ajá, que lo mismo, espérate, espérate que yo dentro de tres años te subo porque además aquí, en este país, no se sube de rango por méritos de verdad. Aquí no se sube, aquí... Oigan, los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo militarmente hablando, tiene seis generales. Tiene seis generales. ¿Saben cuántos generales hay en la República Dominicana? Cuatro mil 385 mil generales hay. Aquí cualquiera es general, cualquiera se hace general, pero no crean que es porque sí, no crean que porque sirven a la nación, no crean que porque salen cuando hay, por ejemplo, huracanes, que es una de las funciones de las Fuerzas Armadas de sobreguardar la vida de los ciudadanos si hay un fenómeno como esto, si salir a las calles y escombrar y hacer... Bueno, aquí no salen los generales a eso. Tú no ves a generales ahí quitando y las presas y limpiando los ríos y las cañadas. Tú no ves a un general en eso. Tú ves a un general en una jipeta de alta gama, presumiendo que es general, pero llegó a ser general porque empezó a diligenciar su nombramiento y cómo va al poder político, quién es el que está más cerca del presidente del PRM, quién es fulano, y empieza a diligenciar su ascenso a general para tener poder y después tener una pensión y después irse tranquilo a su casa y que además el ser general le facilita hacer negocios mal habidos o bien habidos, pero el simple hecho de que en la República Dominicana tú seas general te deslinda de muchísimas responsabilidades y te ayuda a dar ese brinco de pobre a millonario. Así que imagínate cómo van a responder si estos militares empiezan a votar. Obviamente. Va a haber una reelección rotunda y va a ganar el presidente que esté en turno en primera vuelta por más del 58%, que nunca ha sucedido en este país. Y con mano armada. Nosotros somos la quinta pata, Fernando González, José Maracayo, suscríbete, comparte y comenta.